Hola bricoladores y bricoladoras, bienvenidos una vez más. Aquí estamos para hablar de problemas, soluciones y productos. Vamos a ver qué dudas tenemos hoy. Nos dice Pablo de Madrid. Hola manitas. Hola Pablo. Quiero fijar en el suelo de fuera de casa unos postes metálicos que después utilizaré para tender unos cables hasta la fachada y por esos cables se deslizará una tela. O sea, quiero hacer una especie de porche retráctil, vamos, pero no tengo muy claro cómo fijar los postes. ¿Qué me recomiendas? Bueno Pablo, los detalles puede que no los tengas claro, pero veo lo que quieres y además te voy a decir más. Yo he visto este sistema en algunas terrazas de bares y en algunas casas y funciona muy bien. Así que vamos a pasar a la mesita de hacer cosas y te lo cuento. Bueno, ¿cómo fijar unos postes metálicos al suelo? Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de suelo y muy importante si debajo hay algún tipo de estancia, un garaje o lo que fuera, que no me lo específicas. Me dices una estancia fuera de casa, con lo cual voy a suponer que es un terreno anexo a la casa, un jardín. Primero tenemos que ver si tuvieras una solera de hormigón bien nivelada, lo más fácil sería que a la hora de encargar los postes un herrero te soldara una chapa en la base con unas perforaciones y ponerlo con tacos químicos, pero vamos a suponer que no es el caso, que no está nivelado o que no es un suelo de hormigón. Entonces yo te recomiendo este producto que tengo aquí, Aguaplast Fijación. Es un plaste específico para este tipo de trabajos. Este producto es específico para fijar cosas tanto en el suelo como en paredes, etcétera. Lo que tiene es que fragua muy rápido. Vamos a verlo. Hacemos la mezcla como siempre, la proporción en este caso, acordaos de leer las instrucciones de los paquetes. Qué pesado soy. Es 1 a 4, pero bueno, yo voy a hacer esta mezcla y me voy a callar un rato porque esta mezcla hay que hacerla rapidito, ya veréis por qué. Bueno, pues ya tengo la mezcla hecha sin perder tiempo porque la característica, una de ellas es lo rápido que fragua. Le doy unos golpes para aplanarlo un poco y ahora le voy a meter esta especie de abre botellas que en realidad es para abrir botes de pintura, pero era lo que teníamos por aquí para que veáis la capacidad que tiene. Esto enseguida, enseguida me lo va a sujetar perfectamente. A ver si lo pongo un poquito derecho. Eso es. Como veis ya está empezando a fraguar y ya me lo está sujetando. Esto en 10 minutos ya me lo sujeta perfectamente y en otros 10 podría aplicar cargas. Podría agarrar y tirar de ello que lo sujetaría. Es increíble. Esto queda duro como una piedra. Es decir, si vais a hacer un anclaje, una pared, un elemento, lo que sea, seguramente se romperá antes la pared o la base que lo que es el producto en sí. Así que vamos a esperar un poquito, 10 minutos nada más, y vamos a ver el resultado. Bueno, pues esto han pasado escasos 10 minutos y ya yo de aquí no lo saco. No lo saco, no lo saco. Lo cual no quiere decir que esté ya completamente duro al pleno de sus posibilidades, pero tengo otro por aquí. Este ya lleva más tiempo y bueno, este no solo no lo saco, sino que... Le puedo romper la cabeza si me doy con él, ¿de acuerdo? Y ahora estáis pensando muchas veces a la hora de anclar en paredes cosas y qué pasa si hay humedad. Ahora vamos a ver qué pasa si hay humedad. ¿Por qué digo que la humedad no es ningún problema? Porque aguaplast fijación sella incluso debajo del agua. Vamos a verlo. Como siempre, echamos el plaste sobre el agua y vamos deshaciendo. Bueno, pues ya tengo la mezcla sin grumos. Como ya he dicho antes, hay que darse un poquito de prisa al hacer esta mezcla. Si yo ahora me pongo aquí a hablar y a contaros mi vida, se me quedaría duro enseguida. Esta mezcla la he hecho un poquito más fluida de lo que pone el paquete. ¿Por qué? Quiero que se me vaya aquí al fondo, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora lo voy a echar aquí encima de este agua. Le voy a dar unos golpecitos para que baje. Y esto, que parece un truco de magia o un experimento de un científico loco, vamos a verlo dentro de un ratito. Y ya está. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Yo voy a quitar el tapón. Ni gota, ¿de acuerdo? Para que veáis como fragua incluso debajo del agua, por eso se puede utilizar en ciertos casos o en goteras o en tuberías. Y bueno, con respecto a la consulta, bueno, sencillo. Haces los agujeros, aproximadamente dos veces y media o tres el ancho del poste. No demasiado profundo, calcula un 10% de la longitud del poste. Viertes la mezcla de agua, aplas fijación dentro, metes el poste, te aseguras de que esté bien nivelado y como has visto en el vídeo, en unos instantes ya lo tienes ahí fijo. Luego ya dejas que frague el producto del todo y eso ya no hay quien lo quite, ¿de acuerdo? Esperamos vuestros likes, suscribíos si os interesa el tema y si habéis hecho algo con Aguaplast fijación, dejadlo en el blog, comentadlo a ver qué os ha parecido. ¡Hasta pronto!